Virgo, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Comenzamos vuestra lectura. Lectura general para ti. Vamos a ver las energías. Uy, tienes la carta del trébol. Bueno, la carta del trébol te habla de movimientos muy inesperados. Algo está a punto de pasar, Virgo. Algo está a punto de pasar, que no lo esperas. Vamos a ver de qué trata todo esto. Podría venir un final. Un final con algo o con alguien. Un final de una situación, pero también puede ser con alguien. Viene una noticia, ¿eh? Ok. Te enseño las cartas que han salido. Tienes la carta del trébol. Las nubes, se habla de confusión. Y los pájaros de noticias. ¿Qué significa todo esto? Virgo, yo siento que alguien de pronto te llama por teléfono, te escribe un mensaje, te dice algo que tú no lo podías prever. Puede ser, puede ser alguien, tal vez, que no esperes que haga eso, que dé ese paso. Bien. Siento que alguien hace como un movimiento y te puedes quedar un poquito en shock. Te puedes quedar incluso como que no vas a saber qué responder. Esa es la canalización que me hacen ver y sentir ahora mismo. Pero vamos a ver un poquito más claro de qué trata todo esto, Virgo. ¿Ok? En la canalización me aparece un hombre, una figura masculina, que puede ser la persona que te llame, te contacte, te escriba y demás. Bien. Si no es un hombre quien te hace el contacto, puede ser que te lo haga otra persona, pero trata de un hombre. Trata todo de un hombre. ¿Ok? Tienes la carta del rey de copas y el nueve de bastos. Sí. La confusión, vuelvo a sentir, es con una figura masculina. Siento como que alguien te puede decir algo de pronto, que te puedes quedar un tanto parado o parada, ¿vale? Como que no vas a saber muy bien de qué va todo esto. Y no vas a saber muy bien qué pretende esa persona. Aquí tienes la carta de la estrella que se ha caído, es el signo de acuario. Yo te voy diciendo los signos, pero si te he resonado con alguien, no a todos os van a resonar, evidentemente, pero algunos tal vez sí. Aquí hay un problema con alguien. Virgo. Aquí se está dando una situación con alguien. ¿Ven? Y como te dije, puede ser un hombre. Aquí tenemos el rey de bastos. Yo siento que algo ha pasado ya, ¿vale? Este 5 de bastos te habla de discusiones, peleas, contratiempos, disputas. Pero siento que algo ya ha pasado. O sea, te están hablando de algo que ha pasado, ¿bien? Y debido a eso que ha pasado, es un movimiento que alguien va a hacer. Y cuando lo haga ese movimiento, esa persona es como que te vas a quedar, ¡guau! Esto no me lo esperaba. Me vuelven a repetir que viene un final. Con esta persona, con esta situación. Vamos a ver más claro sobre la llamada o el mensaje. Virgo. Vamos a ver qué... Qué es lo que... Te van a decir o de qué trata en concreto eso, ¿no? Mira, aquí tienes... Eso puede ser una llamada, un mensaje, un escrito, ¿bien? Ya os digo, cuando digo mensaje, no tiene que ser por teléfono. No tiene por qué ser un mensaje de WhatsApp, por ejemplo. Puede ser un correo electrónico también, ¿ok? Si alguien te dice algo que no te lo esperas, es como... Siento que una persona te va a escribir, te va a llamar, te va a decir que la relación se termina, se acaba. O si la relación de lo que sea, ¿eh? Que puede ser una relación de amistad, una relación sentimental, puede ser cualquier cosa. Pero me da la sensación que es eso. Sí. Es eso, Virgo. Ahora bien, vamos a llevarlo a todo en general, ¿bien? Os puede resonar algunos en trabajo, que de pronto te llamen, te contacten, te inscriban, diciéndote que no te renuevan el contrato, que no sigues en la empresa trabajando y demás, ¿bien? Las energías están para ti así. Ok. Es como si, ya te digo, hubiera pasado una situación, llevara pasando un tiempo una situación, que puede ser de discusiones, contratiempos y demás con esta persona, y es como que esa persona da un paso para poner límites y para romper con todo esto. Lo que ocurre es que tú esto, es lo que siento, Virgo. ¿No te lo imaginabas? No te lo imaginabas. ¿Bien? Ok. Vamos a ver qué más. ¿Qué más? Fíjate la carta que se ha caído, Virgo, pero se ha quedado invertida. El caballo de bastos te habla de marchas, traslados, viajes y demás. Al salir invertida. Eso puede ser una persona que sea de otro lugar. Que te hubiera planificado un viaje para verte, para encontrarte, para tener un encuentro. Y de pronto te dice esa persona que no lo va a hacer, ese viaje, que no va a ir a verte, que no va a hacer algo, que no va a ir a algo. Vale. Sí. Aquí alguien se niega a hacer algo, Virgo. Ok. Puede ser también en algunos casos que estéis lidiando aquí con algún pifis. ¿Sabes lo que pasa, Virgo? Mira. A mí me dicen que aquí el problema es que alguien perdió el control. ¿Ok? Alguien perdió el control. Y al perder el control, es como que ya ese control no se puede recuperar. Y al no poder recuperarlo, puede ser esa persona que por ello ponga ese final. O sea, yo siento que aquí alguien dijo algo o hizo algo, y debido a ello hay que poner un final. ¿Por qué? Porque lo que pasó es como que ya no se puede enmendar. Ya no se puede solucionar. De hecho, alguien no quiere ya solucionar. Alguien siente y piensa que lo mejor es cortar por lo sano todo ya. Eso puede ser, en algunos casos de Virgo, con algún tema de un conflicto familiar con alguien. Si esto es, Virgo, si esto es en tema sentimental, los que tengáis relación sentimental, te dicen, esta persona lleva mucho, mucho tiempo teniendo muchas dudas de la relación. Y eso no te va a pillar de nuevas, no, no te va a pillar de nuevas porque tú esto lo estabas sintiendo, lo estabas viendo. Estabas viendo que esa persona no estaba ya como antes, no estaba como al principio, la veías como dudando mucho. De hecho, de hecho, siento que puede ser el caso, muchos Virgos, que tú le hablaras de sentimientos a esta persona y esa persona se callara. Y tú decías, bueno, ¿por qué no me dice? ¿Por qué no me habla de sentimientos también? Él, ¿por qué no me dice? Es como que dudaba ya de sus sentimientos, Virgo. ¿Ok? Entonces, todo esto va a ser para bien. ¿Por qué va a ser para bien? Porque a ti te viene un cambio después, ¿sabes? Mira, cuando una relación ya no va bien, lo mejor es cortar por lo sano. Antes de que esto se empeore, antes de que suceda algo más grave. ¿Qué más grave? Pues, por ejemplo, un engaño, una infidelidad o algo así. Sería algo más grave, ¿no? Alguien toma la decisión de abandonar, de dejarlo. Todo. ¿Ok? Bien. A ver, Virgo. Los que me conocéis de tiempo lo sabéis. Sabéis que no doy falsas esperanzas. No las doy. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero te digo la realidad. ¿Vale? O sea, las cartas cuando hablan, hablan. Bueno, te vienen días un poquito complicados. Te vienen días de desapego. ¿Ok? Desapego. Desapegarte de esta persona. Desapegarte de la energía de esta persona. Desapegarte de lo que ha pasado aquí. Bien. Pero que todo esto va a ser una gran sanación, Virgo. Todo esto va a ser por algo positivo, por algo bueno. ¿Por qué? Porque te viene un cambio, te lo vuelvo a decir. Te viene un cambio después. Y si esto es en tema sentimental, te viene otra persona después. Y esa relación, según esta carta, que somos sacerdote, según esa carta, esa relación que vendría después, sería como una relación más estable. Bien. Es que yo siento, Virgo, que esto desde que empezó, ya había inestabilidad en esta relación. Ya la había. ¿Ok? Aunque tú digas, bueno, no, pero en el principio eso estaba bien, o él o ella estaba bien. Estaba mejor. Pero bien del todo, no. Esto ya empezó cojeando, como se suele decir. Ya empezó mal. Bien. Entonces, ya te digo, te vienen días así un poquito complicados, porque, bueno, puede ser que eches de menos a esta persona, que digas, oye, pues, yo me gustaría seguir con esa persona, la echo de menos, la quiero y demás. Pero te piden aceptación y te dicen que más adelante, Virgo, más adelante, tú vas a comprender que todo ha sido por un bien para ti. Virgo, comentadme, aquí os dejo con la lectura, nos vemos muy prontito. Chao. Un saludo. Chao.